es muy agradable saber que existen abogados en esta ciudad y bueno pues les quiero presentar al licenciado Lozano que muy amablemente nos ha abierto las puertas de este de esta firma del cual es titular me gustaría que nos platicara licenciado buenos buenos días muy buenos días mi nombre es José María Álvaro Lozano López soy abogado especialista en derecho patrimonial soy el titular de esta firma de abogados estamos ubicados en la calle tercera de Arteaga número 129 Polonia centro de esta ciudad de Cuatepec Veracruz estamos a sus órdenes para que quieran venir a visitarnos conocer las instalaciones y tener un acercamiento con nosotros licenciado porque una firma por qué no un despacho de abogados cuál es el objetivo de la firma porque una firma de abogados una firma de abogados cuenta con un especialista en cada área del derecho a diferencia de un despacho solamente existe un abogado y ese es generalista si es como el médico el médico el médico siempre después de que egresa de la facultad va a tomar una especialidad así aquí nosotros en la firma de abogados tenemos una especialidad en cada área nuestro objetivo nuestro objetivo es darles una solución rápida e inmediata al cliente para que se vaya seguro de lo que estamos haciendo y sobre todo satisfecho muy satisfecho de nuestro trabajo buscar cuáles son los casos más incidentes que vienen a a pedirle a usted que los apoye es increíble y bueno lo que te voy a decir estamos saturados de trabajo en todas las áreas si es muchísimo el trabajo que tenemos un ejemplo la gente lo que quiere ahorita el cliente es que se le resuelva rápido si entonces si me vienen a ver para un divorcio se lo resolvemos de inmediato si quieren pensión alimenticia de inmediato le resolvemos el conflicto legal que tenga al cliente estamos abiertos para el público general y también empresas lo que son este también pymes pequeñas y medianas empresas como las grandes empresas que hay también aquí en cuatepec llámese coca-cola nestlé ya que contamos con un especialista en cada área del derecho contamos con abogados especialistas en derecho familiar en derecho fiscal derecho penal y derecho laboral derecho patrimonial derecho mercantil la demanda es todo lo que tiene que ver con materia civil materia mercantil materia laboral y en un juicio de amparo la denuncia o querella es solamente en materia penal un ejemplo si a ti te roban en este momento tu cámara tú vas a ir a poner una denuncia a la fiscalía un ejemplo de demanda es a mí si yo jose maría tengo un problema con mi vecino porque invadió mi propiedad voy y presento una demanda en el juzgado civil para recuperar parte de mi propiedad licenciado losano algún consejo que pueda darnos a los ciudadanos comunes que vivimos en méxico yo lo que les recomiendo a toda la gente en general que antes de tomar decisiones antes de firmar algún contrato antes de pactar alguna venta siempre se asesoren con un abogado que siempre cuenten con un abogado de cabecera ya que lamentablemente la cultura del mexicano no es tener que cuenten siempre con un abogado siempre nos vienen a buscar ya cuando tienen el conflicto encima lo idóneo es buscar al abogado antes de ir hay maneras de prevenir el delito y también maneras de prevenir cualquier conflicto legal pero siempre siempre es idóneo ir y pedir el delito es decir la asesoría de un perito en el tema es decir la asesoría de un perito en el tema